Si la marcha del 1A de apoyo al gobierno estaba siendo llamada o era fogoneada por el Estado, por el gobierno, por el propio gobierno de Cambiemos, o no. Y algunos, hoy leí en algún sitio de pronto de la política online, decía que el gobierno tiene miedo, se empezó a despegar de esa marcha porque tiene miedo que no vayan 300.000 personas a la marcha, que sea una marcha chica. Si es chica, es de ellos, no tenemos nada que ver. Y si hay 400.000 personas, es para que lo capitalice. Entonces no es ninguna boludez pensar que esto es así. ¿Cómo es una tontería? Es explícito, es muy obvio. A ver, es obvio. Es obvio, pero por supuesto, los que fogonean, fogonean para ir a la marcha, pero, y si no sale mal, no se juegan, tienen miedo que les salga mal. Te digo ahora, estamos tomando un café en mi casa, digo, Jorge, ¿qué hago? ¿Lo apoyo explícitamente o qué me aconsejás? No jugues a la mitad, o decís, no quiero que se haga nada, o directamente jugate con todo. ¿Y si pierdo? Y si perdiste la bancasa, hermano, si he perdido, pago y me voy, lo dice la milonga. Perdiste, perdiste, hermano, no es tan grave, no es tan grave. Lo que pasa es que verdaderamente estos muchachos que no ponen el hombro, no quieren arriesgarse absolutamente a nada, no firman nada.